¿De dónde? De acá en Formosa, estamos disfrutando la playa de Laguna Oca. Junto a mi gente de acá de Misiones, de Posada. ¿Vinimos a mostrar la playa de Laguna Oca? Sí, 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 exactamente. Vinimos a mostrarles la playa de lo que es Formosa, el turismo formoseño que tenemos acá. Y lo estamos disfrutando en familia. ¿Cómo ves el turismo formoseño? Y la verdad que ahora un poquito mejor, viste. Y te digo la verdad que estamos disfrutando lindo. Veo la cantidad de gente que nos visita, tanto de acá de Formosa, tanto la gente de afuera, los turistas que nos están visitando acá en Formosa en este momento. ¿Cómo te llamas? Emiliano. ¿De dónde sos? De Misiones, gobernador Roca, de la provincia. ¿Qué te pareció el lugar? ¿Esperabas? ¿Conocías de este lugar? ¿Habías escuchado? Sí, ya conocía allá. Pero ahora este año me sorprendió. Me sorprendió todo muy lindo. ¿Qué te sorprendió, por ejemplo? La cantidad de gente que hay. La verdad que nunca vi esta cantidad de gente. Muy lindo el lugar. ¿Te metiste al agua o te veo bastante sequito? No, 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 me metí. Ah, te metiste. ¿El agua caliente, fresca, cómo estuvo? Templada. Ideal. Ideal. Ideal para el clima. Bien. ¿Tu nombre? Facundo, de Posadas, Misiones. Bien. ¿Y primera vez en Formosa? ¿Ya habías estado antes? Ya había venido varias veces, pero no tuve la oportunidad de venir acá a la playa, así que, bueno, mis tíos que son de acá de Formosa me invitaron y vinimos. La verdad, muy lindo todo por acá, muy lindo. ¿Tenías ganas de venir? Tenía muchas ganas de venir, a compartir en familia con ellos, la verdad que un lindo clima se vive acá en Formosa. Estuviste en la costanera, dice que es la más linda, que es la de Posadas inclusive. Sí, no, la verdad que muy linda, se ve que le metieron mucha ficha a la costanera acá en Formosa y se vive un lindo clima, más en esta época de fiestas, vacaciones, turismo, muy lindo y, bueno, disfrutando en familia. ¿A vos también te gusta la costanera? ¿Te gusta el lugar? ¿Te gusta el clima, la gente? Sí, me gusta la costanera, muy linda la costanera. No, vamos a comparar con las emisiones, pero es linda la costanera.